Aquí les traje un poquito de comida que no es tan bueno como lo que vos preparás, pero por lo menos está calientico. Yo le agradezco, Norbe, pero es que a mí no me pasa bocado. Díjela por ahí, pronto nos provoca más perro. Bebé, ¿y entonces se van a matar de hambre los dos ahora? No, mijo, pero es que yo no puedo dejar de pensar en su hermana, me da una angustia, ella ya encerradita de tener hambre. Más bien guardémoslo a ella para cuando nos dejen entrar, ¿sí? Por culpa de esta zumbambiga que se hizo pasar por ella, es un tremendo revuelo para salirse de la cárcel. ¿Usted cree que se parece a la hermana suya? ¿Y quién es esto? Pues esa es Fermina Loaiza, vela ahí, vela ahí. Yo a esta vieja la he visto en algún lado, va a la madre, si no. ¿Qué? ¿Dónde he visto yo a esta berraca? Aquí fue donde había Fermina Loaiza. ¿Cuál es el problema, ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es la vaina? Eso es una orden de allanamiento. ¿Y allanamiento por qué o qué? Venimos a verificar la información que nos suministra el señor Alvear. ¿Usted qué les dijo, Norbey? Lo que les tenía que decir, yo estoy cumpliendo mi deber como ciudadano y como hermano. Aquí se encuentra Fermina Loaiza, la responsable del dolor de mi familia. ¿Ah, sí? Pues entren y busquen, ahora me van a decir que no conocen. Busquen hasta debajo de las camas porque hay altas. Chicas, me los acompañan. Bien, entren, registren todo, debajo de las piedras si es necesario. ¿Ah? ¿Me vas a negar en la cara? ¿No te vi conversando con ella aquí ayer? Ella vino ayer y me dijo lo que había hecho. Y hasta me dijo que la dejara quedar. Pero ¿usted cree que yo soy tan bruta de dejar quedar a alguien en mi negocio y no así tiene problemas con la ley? ¿Ah? Me conociera yo mi ganado. Va, oso. Le digo. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no reniego de estar aquí con usted, para nada. Porque yo siempre he creído que la vida lo pone a uno donde uno pueda ser útil. Y si yo estoy aquí sentadita al lado suyo, en este baño, amarradas, eso es por algo y para algo. Ay, Yuri. Usted es muy linda. Muchísimas gracias por esas palabras, Bea. Usted lo que es es una berraca, María. Y yo sé que usted se siente muy mal porque ahorita está viviendo las duras, pero no se preocupe, ¿sí? No se preocupe que va a tener la revancha. La vida siempre le da a la gente la oportunidad de salir adelante. Usted algún día va a salir de esta cárcel, yo se lo prometo. ¿Y sabe quién la va a esperar afuera? Yuri Alvear para ayudarle en todo lo que pueda. ¿Sería? Seguro. Vente con eso. Gracias. Tranquila. Todavía no nos ha contado nada. ¿Nada de qué? Pues, por ejemplo, de por qué está aquí. Pues, yo me casé muy chiquita. Me casé con un tipo que me agarraba golpes porque sí y porque no. Hasta que, bueno, pues me salió trabajito ahí haciendo aseo en una casa de ricos. Y por la necesidad, mis niños, se me dañó el corazón. Dañaron la cabeza a unos parceros que tenía por ahí. Y les ayudé a entrar a la casa cuando no estaban mis patrones. A robar. La historia se acabó. Ya. Mira, mira, qué curiosa es la vida. Nosotros tanto tiempo acá metidas y no sabíamos nada la una de la otra. Me imagino la angustia tan berraca que deben tener su mamá y su papá, Yuri. Se terminó. ¿Se terminó qué? El motín, como se llame. El escándalo este que armamos. Se acabó. ¿Va a venir el director? No. Primero baja a San Pedro a ver la novelería. Podemos pelear, podemos patalear, podemos pararnos de cabeza. Y a nadie le vamos a importar. Yuri, le quiero pedir disculpas por lo que le hicimos, amarrarla y toda esa vaina. Pero uno aquí en esa desesperación tan berraca, pues, es que va uno a tomar esas medidas. De todas maneras, hay formas diferentes de hacerse escuchar. Pues, yo también quiero pedirle disculpas, Yuri. Cuando nosotras la vimos llegar, pues, vimos el papayazo para que nos escucharan. Pero, pues, no debimos hacer eso. O sea que Yuri ya se puede ir, ¿cierto? Sí. Se puede ir. Bueno, pues, muchas gracias. Mire, yo sé que las comunicaciones acá son difíciles, pero quiero dejarle mi número para que me llame cuando quiera. Uf, Yuri, muchas gracias. Cuando tengan listo lo de la idea de negocio, me llama. Mejor dicho, María, aquí la dejo como si usted fuera mi vocera, mi representante. ¿Y qué tiene? ¿Por qué pone esa cara? Mire cómo se le achocolatan los ojos. No me vaya a hacer llorar, María. Mira, yo pensando como todo esto que ha pasado y lo que usted decía, eso de que las cosas pasan por algo, usted tiene razón. Quizás usted tenía que venir acá y vivir todo lo que vivió para darnos una gran lección a todas. Yo hace tiempo sentía que la odiaba. Y hoy no hay persona en este mundo que yo admire más, ¿oyó? Bueno, pero tampoco sea tan exagerada. Le voy a decir otra cosa. La gente está equivocada cuando dice que la gran Yuri Alvear, la campeona, tiene sus fuerzas en las piernas y en los brazos. Esa no es verdad, es porque esa fuerza viene de acá, ese corazón tan grande que usted tiene. No me digas esas cosas tan bonitas. Yuri, yo me siento muy orgullosa y agradecida por que usted me considere su amiga, ¿me entiende? ¿Yuri le acompaño a la salida? Sí, señora, ya voy. Cáeme las manos. Cuídese mucho, ¿sí? Y ya sabe, cuando salga acá, me busca que yo la voy a estar esperando afuera para ayudarle en todo lo que pueda. No se preocupe que yo voy a estar bien, Yuri. Eso espero. Sigamos, Yuri. ¿Mía? ¿Qué? ¡Mi muchacha! 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 ¡Qué bueno saber que usted está viva gracias a ese Cristo bendito! ¡No exagere que tampoco era para Tami! ¡Vete! ¡Écime la verdad! ¡Te violaron allá adentro! ¡Ay! ¡Si es encantísimo, enorme! ¡Ey! ¡Ponele filtros a lengua! ¡Deja de estar hablando pendejas! ¡Pero vos podés decir con confianza! ¡Que no! ¡Yo sabía! ¡Una campeona como vos que se iba a bajar de unas zumbambicas de esas! ¡Se iba a dominar más de 100 técnicas de estrangulamiento! ¡Ah! ¡Inmovilización! ¡Así! ¡Así! ¡Te jala! Las cosas se solucionaron por las buenas. Las muchachas levantaron el motín voluntariamente y me dejaron ir. Pero me robaron la roca, vean. ¡Cuidado, cuidado! ¡No importa! ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Mmm! El domicilio que nos trajeron. ¡Mija! ¡Esa fue la sinvergüenza que la metió usted en este problema! ¿Vio? La misma, papá. Fermina Loaiza. Con esa pañoleta fue que yo la vi allá jampada donde guirlesa. ¿Y vos qué hacías donde la guirlesca? ¡Pues bendito publicidad mamá! ¿Qué más voy a hacer allá? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Puélgese! 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 ¡Estaba trabajando! ¡Vas a escuchar la cuña! ¡Te vas a dar cuenta! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!